La actriz Kate del Castillo reveló que la motivó a encontrarse con el capo de las drogas, Joaquín El Chapo Guzmán. Y todo eso lo explicó en dos artículos que escribió para la revista Proceso de México, en esas entrevistas que ella misma publicó, dejó claro que no recibió ni un centavo del narcotraficante, y dice que su único interés fue producir una película sobre la vida del Chapo. Raúl Torres está en México con las reacciones, Raúl. Así es, en su relato la actriz va de recuerdos de familia, al mensaje que subió a Twitter en el año 2012, ese en el que asegura creerle más al Chapo Guzmán que al propio gobierno. Después de eso, los abogados de Chapo la buscaron para que finalmente ella se encontrara con Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2015, en algún lugar de las montañas. Hermosa y desafiante, así luce Kate del Castillo en la portada de la revista Proceso. En su artículo se refiere al personaje que le dio fama internacional. Muchos me dijeron que me creía la reina del sur y que por eso escribí ese tuit. Nunca me he creído mis personajes después de enterrarlos. Del Castillo asegura que el Chapo le escribió varias cartas antes de fugarse de un penal de máxima seguridad en julio de 2015. Dice, me impresionó ver una carta de su puño y letra en la que describía, entre otras cosas, su cena de año nuevo. Amiga, me dieron pavo y una coca de alitro. No fue solo una carta, y todas las guardo aún. Sobre el viaje para encontrarse con el líder del cártel de Sinaloa escribió, El viaje fue organizado y pagado por mí, si bien tiempo después, Sean me dio una parte del dinero que costó. Se refiere al actor Sean Penn, que la acompañó. Según la actriz, era parte de la inversión para filmar una película sobre la vida del Chapo. Para este analista, la actriz busca mostrarse como víctima del gobierno. Yo creo que el texto este se lo hizo con un colectivo de abogados, muy bien cuidado. La Procuraduría General de la República emitió una orden de presentación para Kate del Castillo. Quieren que declare como testigo, pero podría ser arrestada. Ella ha dicho que vendrá a México solo hasta que sus abogados le garanticen que no será detenida. Kate del Castillo goza, como cualquier ciudadano, de la prosunción de inocencia. Según las palabras de Kate del Castillo, el presunto financiamiento de su tequila Honor del Castillo no ha sido más que una pantalla de humo para desviar la atención de los problemas reales de nuestro país y para que las autoridades traten de inculparme del lavado de dinero. Y como su personaje, La Reina del Sur, dice que no tiene miedo y no tiene nada que esconder. Y hasta el momento no hay reacciones por parte de la Procuraduría General de la República, tampoco de la Secretaría de Gobernación, a las palabras escritas por la actriz Kate del Castillo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias por ver el video.